Hoy te vengo yo a invitar Canta, canta corazón, canta, canta de emoción En esta celebración, tiempo de renovación Canta, canta corazón, canta, canta de emoción En esta celebración, tiempo de renovación Una ley debo aprender, el boomerang del amor Lo que tú siembras, cosechas, alegrías o dolor No puedo ganarle a Dios, cuando se trata de dar Cuando yo voy, Él ya viene, siempre cargado de amor Canta, canta corazón, canta, canta de emoción En esta celebración, tiempo de renovación Canta, canta corazón, canta, canta de emoción En esta celebración, tiempo de renovación Canta, canta corazón, canta, canta de emoción Canta, canta corazón, canta, canta de emoción Canta, canta corazón, canta, canta de emoción En esta celebración, tiempo de renovación Hoy te vengo yo a invitar, nos pongamos a cantar Agradeciendo a la vida, agradeciendo a la vida Agradeciendo a la vida, toda la felicidad La hermosa oportunidad, diario volver a empezar Amaneciendo de nuevo, nuestro mejor fruto das Canta, canta corazón, canta, canta de emoción En esta celebración, tiempo de renovación Canta, canta corazón, canta, canta de emoción En esta celebración, tiempo de renovación Una ley debo aprender, el boomerang del amor Lo que tú siembras, cosechas, alegrías o dolor No puedo ganarle a Dios, cuando se trata de dar Cuando yo voy, el día viene, siempre cargado de amor Canta, canta corazón, canta, canta de emoción En esta celebración, tiempo de renovación Canta, canta corazón, canta, canta de emoción En esta celebración, tiempo de renovación